Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y estamos en otro vídeo más de Call of Duty Ghost Estamos ante una game con la Maverick, yo aviso, yo soy de Play 3 y el DLC creo que se hace una semana, 4 días, 5 Entonces, pues para mí es la novedad, pero como estáis viendo en el título, lo que os vengo a comentar hoy O lo que os quiero decir es, el Call of Duty en sí, las partidas de Call of Duty, lo típico, ya aburre, ¿no? Yo lo digo en plan afirmación y lo sé, lo sé porque mucha gente, conozco a mucha gente, incluso amigos que me dicen Tío, pues no sé, cuando pones que, yo paso de ver el vídeo porque me aburre Y no es que aburra en sí las cosas, pero es que con la de cosas que se está sacando la gente Con la costumbre, yo que sé, de traer partidas de 30 segundos, de una partida de 3 minutos o 4, pues ya aburre, ¿no? Y eso es verdad, yo por mí, sinceramente, haría vídeos de los tipos de Call of Duty en un minuto cada día, por mí lo haría ¿Qué pasa? Pues que no tengo tiempo, ¿en verdad no tendré? Pues no creo, porque entre unas cosas y otras Y entre que, pues estaré en otro juego o no sé qué, un vídeo diario de una cosa graciosa muy montada es muy difícil Pero como digo, por mí siempre haría cosas interesantes y si algún día, como digo, tengo una idea, pues así, revolucionaria Tipo, Call of Duty tiene un minuto, cosas así graciosas, pues evidentemente la haré en mi canal Porque estos comentarios al principio me gustaban, pero no es que no me gusten hacerlos, es porque no gusta o aburre Y es verdad, a mí, pues, por lo general me suele aburrir este tipo de partidas o, por lo general, comentar partidas en Call of Duty Por lo cual, el futuro de mi canal podría ser vídeos graciosos, evidentemente, evidentemente lo voy a intentar Evidentemente voy a volver a subir troleos, intentaré este viernes subir algún troleo Ya que un suscriptor me dijo hace mucho, bueno, hace mucho tiempo, hace cosa de una semana Tío, ya no subes troleos, no sé qué, no te lo tomes a mal Y yo, pues, aunque no respondo, porque a veces estoy jugando, sé que lees los comentarios que me mandáis a la Play Pero no, no me petéis mucho, cabrones Así que, eh, quiero, pues, en sí, darle un toque de originalidad al canal No subir lo típico que sube todo el mundo Porque, sinceramente, eh, ver partidas de Call of Duty aburre A no ser que sean 30 segundos, eh, 60 segundos Una partida, una super partida brutalísima de muy poco tiempo Pues, eh, creo que aburre, creo que ya, pues, la originalidad es lo que te hace destacar en algo Y dices, tío, es que, ¿qué destacar? No sé qué Es que, quiero que gusten mis vídeos ¿Por qué? Os lo digo de verdad y súper en serio Un, el Call of Duty tiene un minuto, el Black of Duty en un minuto, el Warfare 3 en un minuto Probablemente he hecho yo el vídeo y me lo he visto, yo qué sé, 6 veces, 7 cada uno Porque me gustan y me encantan estos vídeos ¿Qué pasa? Que estos vídeos, eh, no es que no me los veo, es que raya verlos todo el rato Y, a lo mejor, por mí, pues, me gustan y los veo porque son míos Pero a muchos de vosotros no os gusta, ¿por qué? Porque es lo típico, es lo original Todo el mundo lleva haciéndolo desde que, eh, que Will Rex, eh, empezó a comentar partidas ¿Y qué pasa? Pues que ya aburre Sinceramente, comentar partidas, pues, de 3, 4 minutos ya aburre Porque, claro, eh, o destacas en algo o no eres nadie Y esto ya, pues, va, eh, un consejo para todos los youtubers Que, eh, que empiecen a comentar partidas Que, o destacas en algo o realmente, eh, no vas a llegar a ser nadie en esta comunidad Entre comillas Y eso es verdad, eso es 100% verdad Yo con estas partidas no crezco en mi canal Solo crezco, pues, con buenas partidas Con, con cosas graciosas Con cosas que llamen la atención Con cosas que sean, pues, extravagantes O que sea diferente a otros canales Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Entiendo que es una partida, pues, común Pero creo que, entiendo que Espero que os haya llegado el comentario Tanto si eres un youtuber Tanto si eres un viewer Que es la persona que ve vídeos Que ve mis vídeos en este caso Y como digo Lo que voy a intentar Va a ser subir algo totalmente diferente Que se haga los duty Voy a intentar subir vídeos de humor Lo que, es lo que digo Por mí lo haría todos los días Lo que pasa es que no tengo tiempo O muchas veces no sale Pero espero que os haya gustado el comentario Un saludo a todos Aquí me despido Y hasta la próxima Chao